Hola estudiantes del Colegio del InRoyer, te saludo a tu maestra Bery. ¿Sabes qué clase tendremos hoy? La clase de la carretera de la información. Quiero que observes esta imagen. ¿Qué observas? Está Andrea imaginando una carretera de la información, pero Andrea se está imaginando que esa información está en libros. Veamos qué es la carretera de la información más conocida como Internet. Una carretera de la información. Andrea había oído a sus papás hablar sobre el Internet. De hecho, ella ha usado Internet para hacer sus tareas. Pero, ¿por qué sus papás dijeron que el Internet es una carretera de la información? A ver, vamos a hacer unas preguntas. ¿Ustedes saben qué es el Internet? Lo han utilizado. En esta época, me imagino que mucho junto a sus papás. ¿Para qué lo han utilizado? Me imagino que para buscar información. Algunos les han pedido poner a sus papás para jugar. O para ver alguna serie de televisión. O algún programa de televisión que ahora lo podemos ver en Internet. Para entrar a Internet, ¿tú sabes cómo se entra? Tal vez podrás tener este ícono que yo aquí tengo abajo. O este. ¿Sí? Vamos a seguir aprendiendo del tema. En la siguiente página, tú vas a abrir la página del libro, página 55. Y en esa página vas a dibujar qué crees tú que hay en la carretera de la información. A ver. Me voy a acercar a la página 55. Y en esta parte, tú vas a dibujar qué es lo que crees tú que hay en la carretera de la información. Puedes ponerle pausa al video mientras dibujas tus imágenes. Debes colorear. Bien. Pausa. Ahora, ya que regresaste, vas a ver. El Internet no es un lugar real al que puedes viajar. Como cuando vas a un parque o a una biblioteca. Es un sitio virtual formado por personas reales que se conectan usando sus dispositivos sin importar dónde estén. Bueno. Acompáñenme. Vamos a ver un video que nos explican más acerca sobre qué es el Internet. Prestamos atención. Millones de niños como tú utilizan Internet día con día. ¿Te gustaría saber qué piensan ellos de este medio? ¡Veamos! Y para ti, ¿qué es el Internet? Internet. El Internet es como una página donde puedes entrar y ayudar a encontrar información o impresionante. El Internet es un aparato que usamos para entretenernos, buscar cosas, comunicarnos, jugar y chatear. Una fuente, una fuente de información para todos los humanos, que nos ayuda a encontrar, saber e investigar lo que nosotros necesitamos. Podemos definir al Internet como un conjunto de redes, es decir, la red que conecta computadoras y grupos de computadoras o dispositivos para que se puedan comunicar y compartir información. ¿Y cómo funciona el Internet? ¿Y cómo funciona el Internet? ¿Electricidad? ¿Un satélite o una central o algo así? Le tienes que picar un botón para que se prenda y le picas el juego que quieres jugar. Solo le prendo, ahí hay una E y solo la pico con la flechita y ya. Yo me imagino que es como una regla computadora que proyecta, que proyecta hacia, digamos, todas las señales, los cables, la antena. Digo que es como una antena, como una antena que manda, señala algo que tiene Internet. La red es como un grupo de edificios en el que cada edificio es un servidor que almacena y comparte información. Cuando alguien crea un sitio web, renta un lugar en uno de esos edificios, le pone nombre y lo llena de información organizada y codificada. Cuando buscas algún sitio en Internet por su nombre, tu explorador lo encuentra y transforma ese código en textos, fotografías y videos que puedes disfrutar. ¿Qué más se puede hacer en Internet? Voy a clases de bailar y después me pongo a jugar en mi tableta. Juego videojuegos. Jocamos con el iPad, jugando Minecraft. A mi mamá usa el Facebook. A mí me gusta ver videos. La mayoría de veces busco animales marinos, labios animales, porque yo de grande quiero ser veterinario. Para ver YouTube Kids. Y unos juegos que son en línea. Para ver las fotos que he tomado. Yo juego entre el gato y la tableta de Cecilia. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Viverza con Derex. En Internet se pueden hacer muchas cosas, gracias a que es algo así como una ciudad virtual, en donde puedes platicar con tu familia o amigos, ver videos, fotografías, chatear, compartir cosas o jugar. Pero lo más increíble es que puedes ir a cualquier parte que quieras sin necesidad de salir de casa. Hay sitios web de todos los temas que puedas imaginar. Pero tal como lo haces en tu ciudad, debes conducirte con cuidado y responsabilidad. ¿Te imaginas un mundo sin Internet? Ay, no, sería catastrófico. Genial, ¿verdad? Adiós. Adiós. Gracias y adiós. Adiós. Excelente. Entonces, hemos visto cuáles son algunas funciones que podemos hacer en el Internet. En tu libro, encierra con un círculo. ¿Cuál de estas imágenes se refieren al Internet? Te voy a ayudar. ¿Será que comprar cosas en Internet se pueden hacer? Sí, entonces lo vas a marcar de color rojo. ¿Visitar a un amigo en su casa podemos? Personalmente, no. Entonces, esta no se marca. ¿Buscar información online para mi tarea? Bien, esta sí. ¿Ver caricaturas en la televisión? No, no lo puedo ver en la televisión porque estoy en Internet. ¿Puedo llamar a alguien por teléfono a través del Internet? Bien, ahora sí lo puedo hacer. ¿Puedo jugar en línea? Sí. A mí me gusta jugar en línea. ¿Puedo ir a comer a un restaurante en el Internet? No. ¿Mandar un correo electrónico? Bien, ahora lo he estado mandando muy seguido. Excelente, chicos. Una vez terminen la página 55, van ahora a su hoja de trabajo y van a darle clic a este enlace de la sopa de letras. Vamos a resolver una sopa de letras con la cual ustedes me van a decir qué podemos hacer en el Internet. Vamos a seleccionar, copio y voy a la página sobre buscarpalabras.com. Bueno, buscar sopa de letras de la carretera de la información, esta es la página. Y ahora nos toca buscar las siguientes palabras. En Internet podemos buscar, investigar, comunicar y jugar. Ayúdenme a encontrarlas. Ustedes también van a encontrar sus palabras. No puede ser el mismo orden. Buscar, ya la encontré. Voy con la siguiente. Veamos, investigar, jugar y solo me falta comunicar. Listo, la encontré. Cuando la sopa de letras esté finalizada, van a darle un screenshot a tu pantalla y me lo van a mandar al correo electrónico como tu tarea número 8. La sopa de letras es tu tarea número 8. Van a darle screenshot, hay un botón en su laptop que dice imprimir pantalla, impant. Entonces, está arriba del Enter. Lo presionan y luego me mandan el screenshot a mi correo electrónico. Si tu computadora usa un teclado como el que usamos en el laboratorio, busca las letras que dice imprimir pantalla en el teclado numérico. Bueno chicos, esto es todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.